Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Ay, si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borre el viento Ay, que desencanto si me borrara el viento lo que yo canto Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borre el viento Ay, que desencanto si me borrara el viento lo que yo canto Se miraron cara a cara y atacó el negro primero Se miraron cara a cara y atacó el negro primero El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero Ay, si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borre el viento Ay, que desencanto si me borrara el viento lo que yo canto Gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro gallo negro te lo advierto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto